mayo y diversas son las actividades que acontecen en los centros laborales de nuestra provincia para festejar la efemérides, amén, de la situación epidemiológica que vive hoy la provincia de Granma en relación a la COVID-19. Aunque el llamado es a festejar a través de las redes sociales, va a ser el principal escenario para festejar la efemérides. Siempre en los centros laborales se realizan diversas iniciativas para no pasar por alto la fecha. Es la segunda ocasión que no podemos desfilar, como es habitual en los cubanos, por nuestras plazas y calles para reafirmar ese compromiso con la revolución, el socialismo y también nuestra central de trabajadores de Cuba. Vamos a conocer hoy sobre las actividades que dos sindicatos están desarrollando en nuestra provincia de Granma. El sindicato de la hotelería y el turismo es por eso que en los próximos minutos voy a estar conversando con Asdrúbal Buyaín Fonseca, secretario general de ese gremio y también los que están realizando los trabajadores del sindicato del transporte y voy a estar conversando también, nos acompaña hoy en estudio su secretario general Adalberto García Almeida, a quien les doy las buenas tardes y la bienvenida. Vamos a comenzar por hotelería y turismo, un sector que ha estado directamente vinculado en el enfrentamiento a la COVID-19. Asdrúbal, muy buenas tardes y bienvenido. Sí, buenas tardes, Jorito, a usted y a los amigos televidentes. Bueno, Asdrúbal, nos gustaría conocer qué actividad está desarrollando el gremio de la hotelería y el turismo por estos días, una jornada que ya comenzó en nuestra provincia de Granma, se han realizado actividades productivas, se engalanan los centros de trabajo y nos gustaría conocer qué está haciendo hoy el sindicato de la hotelería y el turismo en sus instalaciones para celebrar este primero de mayo. Sí, a ver, Jorito, primero se hace necesario hacer un recuento desde el primero de mayo del 2020 hasta la fecha. Pudiéramos decir que el sector del turismo ha sido uno de los más afectados en esta etapa por dos cuestiones fundamentales. O sea, la primera, el tema del recrudecimiento del bloqueo y el tema de la pandemia. A ver, el bloqueo impacta de forma directa en cuanto a los insumos, el producto para poder hacer inversiones, la atención a los clientes. Y la pandemia, por supuesto, ha tenido un nivel en la interrupción laboral. Esto, por supuesto, ha sido aprovechado también por nuestros trabajadores, por nuestras administraciones, en darle mantenimiento, en inversiones, en nuestros hoteles. Podemos decir que hasta la fecha, en esta etapa se han recuperado 48 habitaciones y de ella con un impacto también preparándonos para cuando el tema de la pandemia ya vaya pasando, dar una buena atención a nuestros clientes, que es el principal producto que necesita el turismo. O sea, si hablaba que la pandemia ha afectado directamente al turismo, es precisamente por eso. Nosotros necesitamos turistas para poder seguir haciendo esta labor. Y, por supuesto, que también ha tenido una afectación económica. Se ha trabajado también, por ejemplo, Villa Santo Domingo, que se trabajó en cuatro cabañas, con 16 habitaciones, con un buen impacto también en este sentido. Hay que destacar, por ejemplo, que el campismo popular se ha trabajado también en la elaboración de alimentos, que tiene un alto impacto en la población, comida para llevar, y eso ha sido de una gran aceptación también en nuestra población. Son de las actividades, o sea, que han estado en esta etapa, decía, del 2020 al 2021. Ya hoy, en estos momentos, como bien usted decía, que el primero de mayo va a ser, como mismo en el 2020, diferente por las redes sociales, vía online, pero también en nuestro centro, se engalana, en los matutinos, en los mítines, se reconocen trabajadores que se han destacado en esta etapa. Y tendríamos que destacar que nosotros hoy tenemos siete de nuestras instalaciones que están prestando servicio directamente a los que han sido afectados por la pandemia como centro de aislamiento. Y que de ellos tenemos cuatro directamente donde se están atendiendo los trabajadores del sector de la salud. O sea, más de 300 trabajadores en este sentido. Y estas cuatro instalaciones del campismo y tres de Isla Azul, que han tenido una magnífica atención en este sentido. ¿Qué ha sido el aporte de los trabajadores del sector para enfrentar a la COVID-19? Correcto, así mismo. Bien, vamos a conocer entonces qué realiza entonces el Sindicato de los Trabajadores del Transporte en nuestra provincia de Granma, quienes han jugado también un papel protagónico en el traslado, no sólo de los pacientes que contraen la enfermedad, los sospechosos y los contactos, sino también se encargan del trasiego del personal que elabora en los centros de aislamiento y de mercancías. Porque son sectores vitales que no se han paralizado y que han jugado un papel importante los trabajadores del sector del transporte. Adalberto, nos gustaría conocer entonces cómo llegan los trabajadores del sector a este primero de mayo. Sí, buenas tardes a usted y a toda la teleaudiencia. Nosotros reconocer que los trabajadores del transporte también nos han limitado el tema del bloqueo económico, el bloqueo económico que hemos tenido del gobierno norteamericano. Pero aún así, nuestros trabajadores se han impuesto a este bloqueo y se han recuperado, para poner un ejemplo, más de 50 ómnibus para el tema de la transportación de fletes. Bueno, los trabajadores del transporte, decir que estamos respaldando todos los acuerdos tomados en el octavo congreso del partido y reafirmando, como es el lema central, unidos hacemos Cuba. Tenemos más de 300 choferes incluidos en la tarea contra la pandemia COVID-19 en la transportación de muestras. Los compañeros de Taxi Cuba, que están ahora, que gracias que tenemos aquí este laboratorio, pero estos trabajadores se iban ahora bien tempranas para diferentes provincias en el traslado de muestras de los casos, o sea, con PCR. Incluso, Asdrú, disculpa, Alberto, hablando de estos choferes que han jugado una encomiable labor, incluso algunos se pasaban hasta más de 24 horas sin dormir porque llegaban y tenían que cumplir con otras tareas, tomaban un pequeño descanso y seguían laburando. Sí, cómo no. Estos trabajadores, así mismo como usted lo dice, llegaban de una provincia y volvían para otra también, o sea, tomando un pequeño descanso, como usted decía, pero se incorporaban al fragor de la lucha, o sea, del combate de la COVID-19. También nosotros queremos reconocer que con la parte de Cuba Taxi, que se ha mantenido el servicio de hemodiálisis, no se ha parado tampoco. Y también reconocer que los trabajadores hemos tenido dos frentes. Primero, la lucha de la pandemia. Así es como nosotros estamos recibiendo la fecha de este primero de mayo en la lucha contra esta pandemia COVID-19 y lo otro es la transportación del alimento para el pueblo. Inclusive hoy el centro de carga y descarga no está tampoco descansando, está trabajando cada pequeño producto que llega allí rápido se está trasladando para el pueblo para que rápido le llegue a todo lo, a todo lo, ¿cómo se llama?, la población en general. Alberto, ¿qué actividades específicamente está realizando el sindicato como saludo al día del proletariado? Bueno, nosotros, primero que todo, estamos reconociendo a los choferes y a todos los trabajadores en general, los que se han destacado en este transcurso del tiempo, en los mismos colectivos laborales. O sea, con el distanciamiento social, como está establecido, como lo dice, o sea, cuidando la higiene y epidemiología, lo estamos haciendo en los mismos colectivos laborales, haciendo mítines, algunos matutinos. El mismo 24 hicimos engalanamiento en todos los centros laborales en espera de esta fecha y el 25 hicimos este trabajo voluntario en los diferentes lugares. De ese tema quería hablar con los dos representantes de los sindicatos que nos acompañan en la tarde de hoy, porque en ambos, tanto en el transporte como en la hotelería y el turismo, la vinculación a la producción de alimentos no ha faltado. Azdrúbal, nos gustaría conocer la disposición que han tenido los trabajadores del sector de la hotelería y el turismo en sus días de descanso que se vinculan a las actividades productivas. Bueno, sí, nosotros destacar, Jorge, por ejemplo, en el campismo, hoy podemos decir con sano orgullo que nuestras instalaciones tienen sus autoconsumos. Autoconsumos no por formalismo, sino realmente porque aportan a los propios comedores e incluso a los propios clientes que tenemos en esas instalaciones. Hablé también del impacto que ha tenido la pandemia en un nivel de interrupción laboral y muchos de esos trabajadores que han tenido, han sufrido la interrupción laboral, han sido reubicados precisamente en la producción de alimentos, o sea, en el sector de la agricultura propiamente. Y esto también es válido de destacar. Ha tenido una incidencia mayor el municipio de Pirón, donde hemos tenido una coordinación permanente con los factores de este municipio para poder también ir reubicando a estos trabajadores al servicio de la producción de alimentos. ¿Y en el caso, Alberto, del transporte? Sí, nosotros, a ver, en este primer momento con la disposición de todos nuestros trabajadores en impulsar la lucha, o sea, el trabajo con el tema de la alimentación con el pueblo y nosotros tenemos en los diferentes municipios también autoconsumo y decir de allí hay ejemplos también de Pilón, de Campechuela, donde han sido beneficiados nuestros propios trabajadores y eso ayuda también a contribuir a que llegue más la alimentación a todos nuestros trabajadores. Bien, muchísimas gracias a Drubal Buyaín Fonseca, secretario general del Sindicato de la Hotelería y el Turismo, y a Alberto García Almeida, representante del Sindicato del Transporte en nuestra provincia de Granma, por comparecer en nuestro espacio y dar a conocer, pues, las actividades que se están desarrollando en ambos gremios para saludar el primero de mayo. Hay una iniciativa que nosotros tenemos en nuestro programa que quisiéramos que ustedes se sumaran como el resto del colectivo y es aplaudir a todos los trabajadores de nuestra provincia que están laborando ahora mismo en el enfrentamiento a la COVID-19. Hoy los aplausos se los vamos a dedicar a tres sectores, al de la hotelería, al turismo, al del transporte y también a los trabajadores de la educación, porque quiero comentarles que en la mañana de hoy los trabajadores de la Escuela Formadora de Maestros Rubén Bravo de Bayamos recibió el Certificado de Proeza Laboral, precisamente por ese acompañamiento que han tenido con las autoridades sanitarias de nuestra provincia en el enfrentamiento a la COVID-19. Para ellos, para todos los de la salud, para todos los trabajadores del INDER, para los que están directamente vinculados en zonas rojas, en zonas verdes, trabajando en el enfrentamiento a la COVID-19, nuestro aplauso en la jornada de hoy y todo nuestro reconocimiento. De esta manera, amigos televidentes, estamos llegando al final de nuestro panel informativo correspondiente a la jornada de hoy, martes 27 de abril. Con música nos despedimos, con Pupo y su orquesta también, rindiendo homenaje a nuestros trabajadores de la salud que han dignificado, pues una vez más, el sistema de salud cubano. Muy buenas tardes, les esperamos mañana justo a las 12 del mediodía.